¡Buenos días a todo el mundo! ¡Estamos de nuevo en el Sekiro! Inserte aquí chiste con nombre del título y esas cosas. Vamos a seguir con la infiltración en el castillo... Creo que es el castillo Ashina, si no lo he entendido mal. Me he vuelto a cargar a todo el mundo que estaba por aquí, el señor que estaba por dentro de la casa... Había un segundo señor que luego se fue. No tengo muy claro si viene atraído por los gritos... ¿O qué pasaba con este señor? Ahí veo al gigantón... Hay otro señor por ahí al lado, ningún objeto... Voy a pasar un poco por abajo... Nada de aquí dentro... ¡Uepa! ¿Este señor estaba aquí antes? Parece que había otro... ¡Mirad! ¡Uep! Hay dos... me voy... me voy... me voy... me voy... me voy... A ver si consigo que se queden... se vuelvan a su sitio... Y localizo al otro... ¿Me he visto? Nooo... se quedan mirando así que... A ver... Iremos por el otro lado... Bueno, si solo viene uno... Según me... Pude enfrentarme a él... No... Creo que ha dejado de verlo... Vamos a ver si podemos rodearles un poco... Es ligeramente arriesgado... Es que estaba patrullando... Por eso no lo he visto... ¡Ah, mierda! ¡Pesao! Podría enfrentarme a ella realmente... Vete... Vete ya que me quiero cargar a tu colega... Y... Espérame a esto... Vale, está haciendo la ronda... Se va... Hasta... La puerta... Momento en que yo aprovecho para... Cargarme... A este... Y... A este también... ¡Ahí va! Joder... Joder... Madre mía... Qué postura... ¡Úy va! ¡Úy va! ¡AUh! Esto ha sido muy mala idea... Definitivamente... ¡auh! Joder ¡Eda! Pero ¡Ostras! Oiga, señora O señor, no sé, lo que sea usted Esto Esto ha sido ligeramente ridículo Tengo posibilidades De practicar con estos, así que tendré que hacerlo Porque esto ha sido bastante Bastante tonto Por mi parte, sinceramente Aquí me ha pegado una paliza Que es que me ha dejado tonto O sea, me ha hecho gastar Las tres pociones Suerte que tenía tres O sea, no solo me ha hecho gastar las tres pociones Que me ha matado Oye, lo de los puentes rotos Es una manía que tenéis O sea, algún tipo de Estilo arquitectónico de la zona Pues no ha servido Para nada Pero bueno, oye, oye Para algo ha servido, quiere decir La vista Madre mía Mira estas montañas La preciosidad Pasado por el lado La vista Eso también suena Un poco a campo de batalla Pero no fue ahí donde me mataron Digo, donde me cortaron el brazo Pues un campo de flores blancas Realmente puede haber más de uno ¿Esto? Pare derrotas Naturalmente Bueno, he de espiar Un momento Me parece que han puesto otro bicho rollo el ogro encadenado y es bastante interesante el tema de que no distingue entre amigos y enemigos. La habilidad de esa me gusta bastante. Sumo ahora mismo me va bastante bien porque son enemigos mierdecilla, pero tarde o temprano costarán bastante más de controlar esta, pero por ahora. Un monedero ligero. Arriba, nada, algo más por aquí, otro objeto, ah, bueno, no era un objeto, pero también un sitio. Dale, hop. Un monedero enemigos. Cruce de ching. No. Espera, que baje un poco el veneno. los árboles no te protegerán ala ala venga no sé si tiene algún objetivo hay varios puede llegar por aquí más objetos venga, ya está bien pues toca entrar, ¿no? asumo que será un miniboss venga, ya estoy en el castillo a este señor no le puedo espiar así que no lo voy a cargar parece que puedo subirme a estos sitios no, 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 no a ver estamos enfrentando a estos porque es otro boss au realmente me lo he venido o sea, es que a ver me lo podría haber visto venir también no tendría que haber resucitado eso ha sido bastante mala idea hemos pasado de solo minibosses a boss tras boss de verdad como diablos se enfrenta uno a eso me voy a pasar de cargarme a los enemigos y vamos a ir directos al grano vale, posible estrategia no he visto que el hacha le hace un poco de daño el hacha le hace un poco de daño intentaremos repetir me voy a quitar intentaremos repetir lo del caballo y los petardos a ver si se asusta se me halla un poco raro considerando que tiene llamas en la cara y esas cosas pero voy a intentarlo bueno bueno, he vuelto a llegar he tenido que gastar una de las grageas pero bueno tengo bastantes ganas de conseguir la habilidad esa de curarme con ataques letales porque me será súper útil vale, la coña es vamos a ver si si me quedo aquí se lo ha sacado si ah, mira nueve ah equivocado botón completamente a ver ah joder o sea acabo de empezar y ya me ha matado es ridículo joder ah joder bueno, pues nada esta va bien si le he perdido la le he perdido la le he perdido de vista y para cuando me he querido dar cuenta ya me había matado una vez y bueno he perdido completamente vale a ver calma tranquilidad no necesita ser los controles del Dark Souls de verdad voy a cambiar no usar ningún que ni no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí no estoy bien. ¡No! ¡No! Mira, a correr. ¡Ahora! ¡Cura, cura, cura! Creía que había estado haciendo una embestida de estas. A ver, ahora. ¡No! 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 Venga, espacio. ¡Ahora! ¡No! A ver. ¡No se ha dado pronto! ¡No se ha dado pronto! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No se ha dado pronto! Esperarme. A ver. ¡Cuernos al suelo! ¡Ahora! No, tampoco. Tampoco. ¡Casi! Bueno, pues ya está. A ver. Se lo he conseguido ¿Cómo lo he hecho? Lo ha sido pronto ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Venga! 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 Me va... Es que me va a matar con el golpe No me lo puedo creer ¡Mirad mi barra de vida! ¡Oh! ¡Cuatro de estas! ¡Fantástico! ¡Oh! ¡Más medicina! ¡Y esto! ¡Genial! Todas mis quejas contra este boss Olvidaos de ellas ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¿Qué? ¡No! 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 He intentado bloquear una de estas Es para... Es para matarme yo también ¡Ah! ¡Conte perdido! ¡Ah! ¡Tenero cabrullido! ¡Ah! ¡Me arrepiento de mis decisiones! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Oigan ¿Qué hago yo aquí? ¿Hola? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Ajá Vamos a volver al... Vamos a volver al... Aquí me estoy saltando cosas No me he fijado que he perdido Bastante asumo No sé... Bueno... No sé cuánta experiencia me daría el bicho Pero... La vida ¡Ah! Han cerrado la puerta O sea, no puedo ni siquiera entrar No puedo pasar por arriba Así que la única forma de... Claro... Por eso me han hecho resucitar ahí No me parece aunque era el sistema, sinceramente Bueno, pues nada Sí... Supongo que es lo que toca Último ídolo conectado Inf... Todavía estoy flipando de cómo me he cargado el todo, ¿verdad? Porque claro, cada vez que yo lo bloqueaba Me hacían daño Así que si lo hubiera bloqueado una vez más Me habría muerto Pero... Se ha empezado a volver lo que creo que se ha pegado contra una pared Y eso es lo que le ha... Ha hecho que se le fuera completamente la flapa Y yo le he pegado con los petardos Y luego se ha caído Y yo, mira, no sé qué miedo está pasando Pero esto hay que aprovecharlo Vale... ¿Dónde estoy? A ver... Hola Hola Hola, señora ¿Es de dónde vienen los señores pequeñitos? ¿Es de dónde vienen los señores pequeñitos, no? Las mejores personas vienen a donde estar. Ahora... ¿Los sueles irán a mí? Gracias, gracias Gracias al cielo qué? Vale, es interesante saber que eso existe, pero no es allá de esto. A mí me gustaría encontrar la puerta del toro, esencialmente. Te parece que queremos tenerla con una conexión. Eso es la idea. ¿Tenemos un montón de trabajo? Pero ¿por qué hay gente para tratar? Te entusiasmo con la fuerza, además no es así. Vale, un tarde o temprano me encontraré con un boss barra miniboss que será un señor con armadura al que no podré hacer daño pero de alguna forma podré quitársela. Interesante. Suena algo de algo. Todo esto no me suena nada. Esto parece terreno nuevo. Uy, no, espera, ¿qué? ¡Ey! Ah, no. Ah, no. No, se parece a donde estaba el paso secreto al principio del juego, pero no. Sí, el punto se parece con más. O sea, para que se parece mogollón. Ah, no, sí, esa es la salida secreta. Y tanto que es. Pero ahora no me interesa ir por allí, creo. ¿Dónde diablos estará? A la puerta del toro. ¿Es esto? Creo que sí, creo que es donde me he enfrentado al toro. Pero eso significa que la puerta sale esa. No tiene sentido. A ver si hay alguna carpa o pez. Ah. Un montón de caminos. Un parásito mucho. Ponemos al techo. ¿Para qué sirve venir aquí? ¿Quizá para esconderse? ¿Es que hay otra cosa? A ver, voy a abrir. La puerta está cerrada. Pues ábrela. Quiero decir. Tienes el poder para ello. Puedes... A ver si al morir me he cargado alguna cosa. Porque esto lo han abierto ellos. Igual al morir he conseguido que no se abra esta puerta. Bueno, parece que el... Vamos a dejar... El vídeo aquí. Ya, subí ese aquí. ¿No? Bueno, por qué no. Esta bonita vista. Gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Normalmente, digo, nos vemos hasta la próxima. Lo he puesto junto y ahora no sé qué decir. ¿Sayonara? Es adecuado. No, matan a nadie de hecho. Eh... Adiós.